Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora Me va hechizando su fragancia, me va matando la distancia Por no verla, por no tenerla Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente Robarle un beso de su boca, a ver si así la vuelvo loca Pues la quiero, sin ella me muero Mañana voy a conquistarla, no pararé hasta enamorarla Vengo con ganas de besarla, y entre mis brazos abrigarla Será mía, noche y día, de alegría, mi consentida Quiero decirle lo que siento, esperé tanto este momento La magia de un beso fugaz, para que se enamore más Ya no aguanto, la quiero tanto Mañana voy a conquistarla, no pararé hasta enamorarla Vengo con ganas de besarla, y entre mis brazos abrigarla Será mía, noche y día, de alegría, de alegría, mi consentida Yo quiero decirle lo que siento, que esperé tanto este momento La magia de un beso fugaz, para que se enamore más Ya no aguanto, ya no aguanto, la quiero tanto Mañana voy a conquistarla, no pararé hasta enamorarla Vengo con ganas de besarla, y entre mis brazos abrigarla Será mía, noche y día, de alegría, mi consentida Ay, quedón Ay, quedón ¡Vamos, Marcián!